Anteriormente en Keep Up Vale, piso quite Mierda, mierda, mierda Joder, pero ponte No, menos que no me voy a relajar Ni una mierda Pero que coño invento Este puto juego, tío Os suena, ¿verdad? Os suena, sí, sí Vuelvo a las andadas con este juego Porque la otra vez me quedé Con muchas, muchas ganas de pasármelo Y nada, nada Hoy me siento rabioso Hoy me siento como ganas de ganar algo, tío Porque estoy como muy cabreado Me he levantado con el pie izquierdo Y nada, he decidido volver a hacer este vídeo Pero esta vez pasándome el juego Sí, sí, como lo estáis escuchando Pasándome el juego Porque este juego me lo voy a pasar No me va a quedar en mi canal Como que no me lo he pasado y tal No, 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 no Con esa herdería no, no No tengo que crear esa imagen Así que vamos a dejar de enrollarnos Y vamos a darle inicio Y vamos a tope Bueno, a ver, los controles eran, sí Vale, las flechas descalibrado del teclado Ok Y bueno Esperemos que esta vez Nos lo podamos pasar Sé que este juego es realmente complicado, tío Sí, sí O sea, al principio Bueno, como lo estáis viendo No tiene su complicación Pero luego empieza a complicarse con los láser Con los pinchos Y etcétera, 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 tío Y ahí, perfecto, perfecto Si es que soy un genio del parkour, tío Soy un pro aquí Ay Ahí, perfecto Bien, bien, bien Esto Esto no es nada, tío Estos niveles son fáciles, tío Es que Luego empieza lo complicado Uf, se me ha lagueado un poco, tío No sé por qué Uf, cómo me la he jugado ahí, eh Y cómo me la he vuelto a jugar aquí Perfecto Bueno, si es que me lo puedo pasar todo seguido, tío Mira, esto me lo salto Porque es que soy pros aquí Soy un pro Venga Puerta 10 Vamos allá Esto ya empieza a complicarse Bueno, no Porque no me están lanzando nada Pero vamos a intentar concentrarnos, tío Que hay que pasarse este juego Sí o sí Aquí empieza su complicación, tío A lanzarme aquí las Balas gigantes blancas Cañones blancos, tío Porque al creador no se le ocurrió otra cosa que poner Ahí estamos Coordinándonos Uf Uy, uy, uy Uf Qué justo ha estado eso, eh Vamos allá Uf, nivel 13 Y no me han matado ni una sola vez, eh Perfecto, perfecto Eso es Ahí, ahí Es que tienes que tener coordinación Uf Que me voy a los pinchos, tío Tienes que tener coordinación con los cañones, tío Tancos Uah Perfecto Y perfecto Bien, bien, bien Puerta 15 Uf, estamos en Uf Uf Esto sale Se complica, se complica, se complica ya Uah Ya, ya, ya estamos Ya son demasiadas balas Ahí Es que te tienes que coordinar Eso es Perfecto Vale, puerta 16 Vamos allá Bueno, piso 16 Uy, va Porque a veces no se me activa, tío Hay a veces que no se me activa la flecha hacia arriba A ver, a ver, a ver Uy Ahí no me he coordinado bien con los Podría haber saltado, a lo mejor Si hubiese saltado Eso es Uf 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 Ahí no tenía que haber saltado Madre mía Qué complicado es esa parte, eh Pero por qué no me salta el muñeco Lol Ahí, ahí Vale, hemos tenido unas muertes tontas ahora mismo Y como esa Pero calma, calma Esto con calma, tío Esta parte es bastante complicada Uf Perfecto Madre mía, madre mía No sé Me he quedado callado porque es que, tío Uf Es que es jodido Eso es Eso No, pero ¿Por qué no me ha entrado el muñeco, tío? Si estaba la puerta abierta Qué coño ha pasado ahí, tío A ver Ya, ya Ya me está trolleando el juego Eso es Eso es Ahora sí Vamos ahí Puerta 18 Uf Ahí Vale, vale, vale Yo voy a hacer comparaciones Yo creo que 9 muertes Puerta 18 No está nada mal Yo creo que La otra vez Llegué a la puerta 18 Con Espera, espera un momento Ahí Oh Pues no sé Con 30 muertes O con 40 No sé La verdad es que no recuerdo muy bien de mi vídeo Ey Ey Ey, cómo estamos, bajo Cómo estamos, majete Venga, que no me das Que no me das Que te digo yo Que no me das, cabrón No ¿Qué poco ha faltado para esa? Venga, muerta 20 Vamos allá 11 muertes Venga, venga Que Dios, qué mal lo he hecho ahí Uf Como evitado ahí, eh Venga, venga Que esta vez Esta vez sí, tío Esta vez me pasa el juego Esta vez me pasa el juego Es que eso es jodido, tío Tienes que estar Como el muñeco no puede tampoco tocar los pinchos Es como Megaman, tío Que lo toca un poquitín Y explota, tío O sea No, pero Ah Espera, espera Me voy a centrar, tío Ahí estamos Pero, ¿por qué no me sube bien el maldito muñeco ahí? A ver, a ver Eeeh Oh Como me he salvado Como me he salvado Esta me salvo Sí, me salvo Perfecto Oh Oh Oh, ya estamos, ya estamos Ya empiezan los láser de la muerte, tío Eso es Bien, 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 bien Vale, muerta 21 Es fácil, es fácil Vamos allá Eso es Uf Yo recuerdo que había una parte, tío Que era mortal Que era un plan De que había un engranaje Que me cago en el techo Vale, feo y tonto ahí Que había como un engranaje, me parece O algo así En un nivel Y este Pero, tío Uf Casi me pasa lo mismo Fue el láser De todas formas Tengo también El botón este Que no se me activa a veces, tío Me recuerda, mazo El control este Al Al gato bros Pero, si he saltao He saltao He saltao Ahí ya estamos Ahí estamos Perfecto Uf Esto requiere mucha concentración ¿Eh? ¡Uh! ¿Cuál ha pasado esa? Vamos Vamos, hombrecito ¡Eh! Perfecto Vale, vale Tienes 25 Dios Cuantos flasers ¡My God! ¡Opa! ¿Qué? ¿Pero qué dices, loco? Dios ¡Oh! ¡My God! ¡Oh! ¡No! Me cago en todo, tío Uf ¡Qué difícil es este ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡He empapado todo de saliva! ¡Oh! Ya estamos aquí, tío En el granaje este ¡Oh! Esto es récord, tío Esto es récord Vamos Igualito que el vídeo anterior, macho Estoy en racha, tío Estoy teniendo suerte A ver, a ver ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Oh, yes! ¡Vamos! Es que los segundos intentos Siempre salen mejor ¡Sí, señor! No sé, tío Estoy hechizado ahora mismo Positivamente Y por eso me salen buenas partidas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué racha, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Enorme! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, vamos, hombrecito! ¡Uh! Esto ya Esto ya tiene un nivel No sé si me quedé aquí No, creo que fue el del piso 22 No, 22 Quiero decir, 32 Donde me quedé ¡Vamos! Te juro que Te juro que no sé cómo me esté pasando esto, tío ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 vale Es que no entiendo nada, tío Es que no se ve nada A ver, a ver Es que ahora está esta barra Sí, aquí fue donde me quedé, tío Este, este, este piso es horrible, tío ¡Horrible! Aquí es donde me quedé ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ya pasé! ¡Pasé! ¡Pasé el nivel insufrible, tío! ¡Vamos allá! A partir de aquí No, no sé qué hay que hacer, tío ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Por aquí! ¡Dios! ¡Me cago en! ¿Qué coño hay que hacer, tío? Espera No, espera, espera, espera ¡Vale! ¿Y si voy para arriba? ¡Claro! Voy a ir para arriba, tío A tomar por culo Bueno, a ver Eso es Eso Voy a ir para arriba, tío ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, madre mía! Esto es un nivel ¡Oh, Dios! No, pero si me he movido un poco, tío A ver, a ver No, y quiero descansar un poco Es que tampoco ni puedes descansar Porque esto Creo que sí ¡Oh, Dios! Casi, 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 casi Vale, 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 vale Ya sé más o menos cómo es el patrón, tío Tengo que esquivar Estas dos primeras balas Que me lanzan aquí los cabrones Eso es ¡Oh, Dios! Casi Eso es No Eso es Joder, es que me dispara por todas partes ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Oh, Dios! Esto es muy difícil ¡Me cago en la puta! Espera, espera, espera Descanso No puedo descansar, tío ¡Oh! 71 muertes, tío Voy a beber agua Bueno, la última vez Llegué a 400 muertes Hay gran compensación Pero este Esta puerta, tío Este piso ¡Uf! ¿Cuánto me queda? 80%, ¿eh? O sea, estoy cerca del final No sé cuántos Cuántos pisos tendrá Pero, tío Lo voy a conseguir Hoy Os lo prometo Hoy lo consigo ¡Oh! Vamos allá Rodrigo, concentración Visualiza al hombrecito Y ya está Porque lo demás No puedes Seguir toda la vez Vamos ¡Allá! ¡Me cago en la puta! Venga El rock El rock te acompaña, tío En este Tiene un soundtrack de Rockero, tío Muy rockero Y eso Te tiene que ayudar A ganar ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Dios! No No Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz ¡Me cago en la puta! ¡Que me dejes en paz! ¡Dios, qué pesado! Y me sigue el tío No ¿Me quieres dejar en paz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Descanso Vamos a ver Analicemos la situación Vamos para allá Luego para acá Luego subimos por ahí Escribamos ese encarnaje Y nos metemos a la puerta Para en segundo lado Vamos allá No, no, no A ver, a ver ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Este piso es imposible! Eso es Eso No Eso es No Eso es Eso No Eso es Eso No Eso es Eso Tampoco es ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Vamos allá Ya me estoy empezando A desesperar, tío Muy desesperante ¡Vamos! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué grito he pegado! Tío, ahora no puedo pasar por arriba Porque está ¿Cómo paso por arriba? ¡Ahí! A ver No, me cago en todo Es que seguro que no puedo pasar por aquí Míralo Míralo, tío No puedo Tengo que subir para arriba A ver ¿Lo ves? Ah, vale Caigo directamente ¡Uy, ay, ay, ay! ¡No! Me cago en todo el Tío, es que el barro es invisible Por todos lados No, antes, antes, antes Sonfrecito No ¡Ah! Que no llego Es que ya sé cómo tengo que pasarme por ahí ¡Uf! ¡Va, muérete! ¡Alto! ¡Vamos! ¡No, persube! Eso es ¡Oh, menos mal que había una maldita barra! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No! ¡Me lo voy a pasar! ¡Voy a pasar este juego, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Puta barra! ¡Malditas balas! ¡De mierda! ¡De macotilla! ¿Quién inventó? Se aburre, tío Me pone zetas El tío ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mira qué aburrimiento te doy! ¡Puta perra! ¡No, no, no, no! ¡Y otra! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué aburrimiento, eh! Lo estoy pasando ahora a la primera ¡Maldito! ¡A ver, a ver! ¡Y toma! ¡Otra más! ¡Oye, cuánto queda, tío! ¡A ver! ¡Uy, estos pichos no me dan! ¿Y si pasa por abajo? ¿Si hay abajo? Confío en que haya una barra abajo, tío Confío en que haya una barra abajo Vamos allá ¡Uy, que me persigue! ¡Eeeeh! ¡Uy, que aquí no pasa nada, ¿no? Vale, vale, vale ¡Oh! Último paso, tío Pero es que están los pinchos esos de mierda Creo que tengo que pasarlo directamente desde abajo No, no, no Vale, 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 vale Ya sé Desde abajo ¡YES! ¡Vamos! ¡Dos bases! Me dice ahí que me faltan solo dos bases, tío Me acogí otra vez que haya una barra abajo ¡Eso es! Vale, 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 vale ¡Oh! Poquito a poco, poquito a poco Y con cabeza se puede pasar de este juego, ¿eh? A ver, a ver Con paciencia también Tienes que tener paciencia ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es, baby! Último, último piso, tío ¡Último piso! ¡Vamos! ¡No, mierda, piso! Me he precipitado ahí, tío Me he precipitado ¡No! ¡Eso es! ¡No, mierda! Es que Me voy a poner primero abajo, tío ¿Eso es? ¡Eso es! ¡No! ¡Malditos pinchos, tío! Tengo que pasar rápido ahí ¡Vale, vale, vale! Pasar rápido, eso es ¡No quedamos aquí! ¡Vamos, tío! ¡Estoy nervioso! ¡Uf! ¡Venga, venga, tío! ¡Ed! ¡Es que pone ahí! ¡Ed, tío! ¡Pin! ¡Uf! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy nervioso, tío! ¡Me quemo a las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria, tío! ¡Victoria! ¡Vía, vía, vía! O sea, seguro que soy de los pocos youtubers que se han pasado este juego, tío ¡Vamos allá! No sé cuántas muertes he hecho al final, tío ¡Qué motivación! ¡Me pone música épica, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Es que es buenísimo! ¡Ya me quedamos a gusto, tío! Yo creo que ciento y pico muertes o algo así me lo he pasado ¡Gracias, tío! ¡Gracias, de verdad! ¡Enhorabuena, mero! ¡Me diste ahí a muerte, tío! ¡Me la pasé! ¡Me vengué! ¡Dios! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto te quedas, joder! Bueno, y si os animáis vosotros a jugar este juego y a intentar pasarlo como yo ahora mismo pues no sé, me ponéis abajo en un enlace porque ya YouTube quitó los vídeos de respuestas y nada, gente nos vemos en un próximo vídeo que será pronto, ya veréis ahora estoy de vacaciones y ya puedo grabar vídeos cuando me den la santa gana y nada, gente ¡Nos vemos! ¡Chao!